¿Qué sucede? ¿Vas a terminar tu trabajo? No, señor. No lo voy a hacer. Ella no tiene la culpa. Déjela ir. Está bien. Tú lo eliges. Sahin, la chica se va. Llévate a estos dos hombres. ¡Alto! Espera, espera. No. Está bien. No lo hagan. Está bien. La sangre de Fred se pagará de la misma forma. Está bien. De acuerdo. Tranquilos. No, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de parecer, hijo? En realidad es simple. De un lado, son tus amigos. Del otro, es una prostituta. O mi propia vida. No es fácil tirar el gatillo, ¿verdad, querido Jigit? No, cualquiera puede hacerlo. ¿Estás seguro? ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No loかった! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! CC por Antarctica Films Argentina